¿Te imaginas crear un ebook profesional para tu marca o negocio completamente gratis? El día de hoy te voy a mostrar el paso a paso para que puedas lograrlo. Para empezar vamos a ocupar dos poderosas herramientas. ChatGPT en su versión gratuita y Canva en su versión gratuita. Si aún no conoces estas herramientas, te voy a dejar los links de tutoriales para que aprendas a utilizarlas. Una vez que estemos dentro de la herramienta ChatGPT, vamos a empezar a redactar nuestro ebook. En este caso tenemos que darle un prompt o una indicación de acorde al tema que queremos. Para eso vamos a utilizar un prompt para darle contexto. El prompt sería el siguiente. Quiero escribir un ebook sobre estrategias de marketing digital para pymes. Me puedes crear una lista de seis títulos llamativos considerando mi público objetivo, que en este caso son los gimnasios. En tu caso puedes utilizarlo por ejemplo para restaurantes, para una tienda de ropa, para una tienda tecnológica, para una plataforma de e-commerce o bien para servicios profesionales. Todo va a depender de tu caso de uso. Una vez que tengamos el prompt listo, vamos a darle Enter y ya ahí la herramienta va a empezar a trabajar. Y me va a proponer seis títulos. Aquí los podemos ver. Por ejemplo, domina el marketing digital, estrategias efectivas para llenar tu gimnasio. Gimnasio en línea, guía de marketing digital para atraer y retener clientes. De likes a matrículas, estrategias de marketing digital para gimnasios exitosos. Opa, este me gusta. Fit marketing, potencia tu gimnasio con estrategias digitales ganadoras. Brilla en la web y ahí podemos ver los demás. Definitivamente me gustó el número tres. De likes a matriculados. Me suena bastante disruptivo e interesante. Ahora vamos a darle el segundo prompt. Y es que me genere una estructura del e-book que vamos a desarrollar. Recuerda que ChatGPT considera el contexto. En este caso vamos a utilizar la misma ventana del chat para seguir utilizándola y desarrollar nuestro e-book. En este caso, el prompt sería, excelente, me puedes crear una estructura de e-book considerando el título, número y le decimos el 3. Y aquí ya la herramienta me va a empezar a proponer esa estructura. Aquí podemos ver, por ejemplo, la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, 8 capítulos, 9 capítulos, 10 capítulos y las conclusiones. Aquí le pegamos una revisada, nada más para validar la información. Aquí podemos ver, por ejemplo, el capítulo 1, habla consideración de tu público objetivo. Ahí viene con algunos subtemas interesantes. Fundamentos del marketing digital, creando una presencia online impactante, dominando las redes sociales. En fin, me parece que sí, definitivamente los títulos tienen contenido interesante que puede ser de utilidad para mi audiencia. Ahora bien, vamos a seguir en el mismo contexto. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un tercer prompt. Estuve investigando y normalmente los capítulos de los e-books contienen entre 500 a 1,000 palabras. Entonces, es muy importante que a la hora de darle una indicación a ChatGPT, seamos los más específicos posibles para que nos den el resultado adecuado. En este caso, el prompt que le vamos a colocar es, me puedes desarrollar el capítulo 1 con un lenguaje práctico y fácil de entender, con un máximo de 700 palabras. Y aquí le estamos dando todo el contexto. Aquí le damos lo siguiente y ahí empieza a hablar sobre el capítulo 1 y me lo va a empezar a desarrollar. Por ejemplo, aquí me hace una pequeña introducción y me hace una conclusión interesante. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pequeña introducción. ¿Quiénes son tus clientes ideales? Aquí nos habla un poquito sobre eso. Perfiles demográficos, psicográficos. Cómo obtener esta información, nos explica cómo realizarla. En fin, me parece que la información es bastante válida. Y así, lo que vamos a hacer es ir desarrollando cada punto. Por ejemplo, la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Y vamos dándole esas indicaciones a ChatGPT. Y lo que te recomiendo es que puedes agarrar este mismo contenido y pasarlo, por ejemplo, a un documento, ya sea de Google Docs o el mismo Canva, tiene Canva Docs para ir ordenando el e-book. ¿Ok? Algo muy importante a recalcarte es que recordemos que la inteligencia artificial nos va a dar la base y nos va a ahorrar un montón de tiempo. Como lograste ver, en tan solo unos minutos ya podemos empezar a desarrollar un e-book. Sin embargo, como siempre te lo he recomendado, es importante que nosotros le agreguemos nuestro toque personal. En este caso, nos va a ayudar muchísimo porque recordemos que actualmente existen detectores de inteligencia artificial donde pueden identificar claramente si el texto o el e-book que estamos creando fue creado con inteligencia artificial. Para no jugarnos ese chance de ser descubiertos o llevarnos una mala experiencia, es muy importante que tengamos esa capacidad creativa de agregarle nuestro toque personal. Si nosotros manipulamos esta información por lo menos en un 10%, ya podemos decir que es una autoría propia y original. Para efectos de este tutorial, yo nada más voy a hacer un copy-paste, pero es para agilizar este video porque si no, duraríamos mucho. Pero en tu caso, ya sabes, utiliza tu creatividad. Ahora bien, vamos a agregarle el arte a este e-book. Y para eso, vamos a irnos a Canva. Y este es el menú principal de Canva. Recuerda que si aún no sabes utilizar Canva, tengo varios tutoriales que abran sobre esta herramienta. Igual, te los voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a crear un nuevo diseño. Vamos a darle clic al botón de nuevo diseño y vamos a escoger el formato de A4. Preferiblemente en vertical. Una vez que abramos el formato A4, ahora sí, vamos a utilizar el poder de Canva. ¿Y cuál es el poder de Canva? Vamos a irnos aquí donde están las plantillas. Y aquí en las plantillas vamos a poner e-book. A ver cuáles son las portadas de e-book que aparecen. Como te dije que vamos a utilizar herramientas 100% gratuitas, vamos a utilizar las versiones que nos permite la herramienta que sean completamente gratis. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, los que tienen esta corona son únicamente para la versión Pro. Los que no tienen esta corona lo podemos utilizar perfectamente para crear nuestros e-books. En este caso, vamos a utilizar esta opción. Vamos a darle clic y aquí podemos ver las diferentes páginas que trae el e-book. Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el título. Ese sería el título. Entonces, acá en el título lo podemos modificar. Ya sabes, en el canal existen diferentes tutoriales para que puedas aprender a diseñar de una forma bastante atractiva. Pero en este caso vamos a hacer una edición muy rápida. Vamos a agregarle el título a esto. Entonces, vamos a irnos acá. Y el título que nos había gustado era, lo tenemos por acá, y dice De Likes a Matriculados. Entonces, vamos a copiar esta primera parte y la vamos a pegar acá. Ok, ahí está. De Likes a Matriculados. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo acá. Y vamos ahora a copiar la segunda parte, que sería Estrategias de Marketing Digital para Gimnasios Exitosos. Entonces, esto lo vamos a poner en esta segunda. Pero, como ves, es muy grande. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacer esto más pequeño. Ok. Y aquí podemos dejarlo ya sea así o ahí lo podemos ir editando a como más nos guste. En este caso, yo lo voy a dejar así. Ok. Aquí ya le podemos agregar nuestros datos. ¿Verdad? Podemos cambiar un poquito estos datos, pero ya eso va a quedar a criterio tuyo. Ahora bien, vamos a agregarle una página nueva. ¿Verdad? Que esa sería la página, pero vamos a utilizar, en este caso, otro formato. Entonces, nos vamos a ir acá y vamos a ver qué formato podríamos utilizar. Por ejemplo, vamos a irnos a este formato que está por acá. Por ejemplo, me parece que nos puede servir. Ok. Entonces, vamos a utilizar este. Le decimos reemplazar. Y ya aquí ya tenemos este formato. Nos vamos de nuevo aquí a Canva y simple y sencillamente vamos a copiar. Por ejemplo, vamos a copiar el capítulo 1. Ok. Que sería este, capítulo 1. Lo vamos a copiar. Nos vamos a ir de nuevo por acá. Y aquí vamos a poner el capítulo 1. Ok. Y así, sucesivamente, podemos ir copiando prácticamente el desarrollo. Nos vamos a ir aquí. Y aquí abre el capítulo 1. Por ejemplo, aquí está un poco este texto. Lo vamos a copiar aquí. Y ahí le vamos dando el formato que más nos guste. Recuerde que aquí tenemos un parte del formato. Nos vamos por acá. Y aquí había un título. ¿Verdad? Que es el título del capítulo. Pero aquí tenemos otros títulos por acá. Que vamos a ir copiando. Y simple y sencillamente vamos a ir pegando. Por acá pegamos. Ok. Este título lo ponemos por acá. Mira que interesante. Y ahí se nos va armando un ebook bastante bonito. ¿Verdad? Atractivo. Y visualmente, también, a pesar de que el contenido es bueno, podemos trabajar la parte visual para que sea representativo para nosotros. Ok. Entonces, en este caso, eso está como muy... Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y listo. Y vamos a hacer este último nada más como modo de ejemplo. Para que veas qué sencillo que es. Copiamos aquí. Pegamos. Como lograste ver. Bueno, vamos a quitar esto por acá. Como lograste ver. Ahí prácticamente puedo utilizar el formato que más me guste. Por ejemplo, este formato viene con varias columnas, etc. Pero si yo quisiera crear una página nueva, entonces yo puedo utilizar un formato diferente. Podríamos utilizar, por ejemplo, este formato que trae inclusive fotos. Es muy sencillo. Podemos igual copiar, pegar. Y aquí podemos agregarle fotos de, por ejemplo, gimnasio. Nos vamos a ir aquí. Donde dice fotos y ponemos aquí gym. ¿Verdad? Y aquí nos aparece un montón de fotos de gimnasio. Entonces, simple y sencillamente agarramos, jalamos y lo ponemos por acá. Y ahí vamos a ir prácticamente nosotros editando nuestro ebook. Canva es una herramienta bastante poderosa y muy sencilla de utilizar. Como lograste ver. Ya una vez que tengamos el ebook listo, entonces para descargarlo, simplemente nos vamos a ir aquí donde dice compartir. Y le vamos a dar donde dice descargar. Aquí donde dice descargar, es muy importante que escojamos el formato que dice PDF estándar. No el PDF para impresión. ¿Ok? Vamos a escoger este. Y ahora aquí nos da estas opciones. Aquí podemos incluir notas o podemos aplanar. Esto, simple y sencillamente le damos aquí y lo descarga. Pero, por ejemplo, si nos descarga este ebook y alguien lo quiere editar, lo va a poder hacer sin ningún problema con una herramienta que permita esta edición. Pero si le damos aquí donde dice aplanar, entonces ella va a aplanar prácticamente el texto con las imágenes y va a ser un poco más difícil la parte de la edición. Entonces, vamos a escoger esa opción y la vamos a descargar. Y así, automáticamente, ya vamos a tener nuestro ebook. Mira qué interesante ya el resultado final. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Eso sí, solo si te gustó. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.